Desde hace tiempo no sé nada de ti Y sé que tampoco tú sabes de mí Y si cambiamos el destino, tú puedes volver a surgir Tomamos distintos caminos, pero nos podemos unir Dime si quieres repetir, que volvamos a estar unidos Después de un verano sin ti, un verano contigo La estoy pasando bien, pero no voy a mentir Quiero un verano contigo Quizás si ahí o te olvidaste de mí Dicen que el tiempo vuela Pero que deja secuela Ya se apagaron las velas Dime si te acuerdas Cuando voy a quedarnos dentro del porche En un encima de mí, si metí o horche Me acuerdo del ano de toda la noche Lo pedí a callar y sin ningún reproche Cuando te trató de mi nombre y la fecha De cuando te besé y prendió la mecha Ya conocí a varia y no me interesa Así que aprovecha Un verano contigo La estoy pasando bien, pero no voy a mentir Quiero un verano contigo Quizás si ahí o te olvidaste de mí Quiero un verano contigo Quiero un verano contigo Gracias por ver el video